Bueno, muy bien, recién quedamos todos realmente golpeados, conmocionados con la charla que tuvimos con las hermanas Zambrano, la historia de Adriana, y la historia de Adriana es la historia de muchas mujeres más. Muchas mujeres que son asistidas, por suerte, por la Casa del Encuentro, por ejemplo, que trabajan mucho y muy bien para asistirlas, para ayudarlas en esto que... ¿Qué pasa? Porque uno se entera de un femicidio, uno se aboca a la tarea de informar, de contar lo que pasa, pero después hay todo un trasfondo, todas esas historias que siguen, atravesadas por estos episodios muy violentos y muy graves, ¿no? Claro que sí, aquí está Ada Rico, de la Casa del Encuentro. Ada, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, y como decíamos hoy más temprano, cuando conversábamos con Vale Vera, la verdad es que el trabajo, la labor de la Casa del Encuentro es fundamental, porque todavía no contamos con números oficiales. Si bien hoy conocimos números de la Corte Suprema de Justicia, todos los medios nos basamos muchísimo en los números de la Casa del Encuentro, Ada. Sí, en realidad estadísticas oficiales, tal como decís, existen. El tema sería que, bueno, que realmente grafiquen una realidad. Lo que nosotras realizamos es a través de lo que publican los medios de comunicación y esto indica, lamentablemente, una mujer asesinada cada 30 horas en nuestro país. Hoy la Corte Suprema habla de una mujer cada 35 horas, ustedes hablan de una mujer cada 30. Exactamente, y la realidad es que desde el Estado tendrían que tener una incidencia mayor de femicidios, porque lo que hacemos nosotras es publicar lo que sale en los medios de comunicación y desde el Estado, desde la Corte, lo que publican es a través de expedientes. Por eso realmente no lo entendemos, pero bueno, seguramente en algún momento van a poder profundizar las estrategias para visibilizar realmente la cantidad de femicidios y travesticidios que existen en nuestro país. Ada, hablabas recién de los medios de comunicación y yo hacía un poco mención a esta cuestión que un poco nos obliga a las lógicas que se manejan seguramente desde estos lugares que tienen que ver con la noticia, con esto que pasa, con el femicidio del día, nos conmovemos, contamos la historia, pero después esto pasa. ¿Qué hay después entre caso y caso? Bueno, las víctimas colaterales justamente, las víctimas colaterales como lo denominamos de la casa del encuentro, que pueden ser los hijos, las hijas, los familiares, las hermanas, las tías, los amigos, toda esta gente que indudablemente busca justicia. Justicia que muchísimas veces no encuentra, justicia donde los vemos en las calles manifestándose, pidiendo y bueno, ahí nos tenemos que detener. Nosotras de la casa del encuentro trabajamos mucho en el acompañamiento hacia los hijos y las hijas de estas víctimas, porque realmente consideramos que son menores de edad que quedan en una total desprotección y es responsabilidad del Estado tomar esta problemática. Es responsabilidad porque se han firmado convenios para proteger a la niñez y a la adolescencia. Bueno, y ahora con la ley para quitarle la responsabilidad parental, ¿no? Exactamente. Bueno, nosotras desde el año 2014 presentamos el primer proyecto que hablaba de la pérdida. En ese momento se decía patria potestad. Hoy el código cambió y se llama responsabilidad parental. A partir de allí se presentaron 7 proyectos más. Lo que se hizo fue unificar estos proyectos y no salió pérdida, salió prohibición. O sea que bueno, después vamos a tener que trabajar seguramente para que no le den la rehabilitación al agresor. Esto es un punto importante. Entonces, a partir de esta ley, si bien se pierde, se puede recuperar. Por supuesto. Así que en eso vamos a hacer hincapié. La inicial que nosotras planteábamos como casa del encuentro hablaba de pérdida. Esta nueva ley habla de suspensión en el momento de la investigación y de privación en el momento de la condena. Al hablar de privación, después puede haber una rehabilitación. Pero bueno, entonces vamos a tratar de que los jueces y las juezas tengan una mirada de género y que esto no se realicara. Eso te quería consultar. A propósito del caso de Adriana, que recién veíamos, y de una justicia que realmente no existe, no se pone en el lugar de la persona que acude precisamente para obtener ayuda, justicia por parte de quienes son los operadores del derecho, no se ponen a disposición, no leen los expedientes, no escuchan a los chicos teniendo en cuenta que hay una normativa, como es la Convención de Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional. ¿Cómo se hace para transformar esto? En realidad tenemos un poder judicial sexista. Y cuando hablo de sexista estoy hablando de jueces, juezas, fiscales, varones, mujeres en general. En realidad sí tienen que tener una capacitación en esta perspectiva, porque la ley y lo que ellos y ellas dictaminan está en las leyes y las leyes son muy frías. Entonces tenemos que hablar justamente de que estas personas no son un expediente más y que detrás de estas familias que buscan justicia hay muchísimo dolor. Entonces tenemos una justicia que indudablemente imparte una justicia que no es justa y que es lenta. A propósito de esto, el juicio por jurado con el caso Farré, por ejemplo, ¿podría ayudar? ¿Lo ve positivo? Bueno, vamos a ver cuál es la condena que merece tener Farré, que sería perpetua. Y vamos a ver realmente. Todavía el tema de juicios por jurado, la verdad es que lo estamos como analizando desde la Casa del Encuentro, ¿verdad? Estamos siguiendo a ver cuáles son los argumentos, no sólo de Farré, sino de otro juicio. Todavía no te puedo dar un análisis real de lo que sucede, pero sí necesitamos que se imparta justicia por las familias, no sólo a la familia de Zambrano, es un caso más entre miles de casos que están en la misma situación. Ada, de mañana se lleva a cabo una nueva marcha, el colectivo Ni Una Menos. Hoy hablábamos esto, la verdad que la sociedad lo tiene más presente, se habla en los medios de comunicación, el colectivo Ni Una Menos hizo muchísimo también con respecto a esto, sin embargo, los femicidios siguen creciendo. ¿Cuál es tu mirada con respecto a esto? ¿Por qué sucede esto a pesar de que ya están puestas las cartas sobre el tapete y que la sociedad se hizo carne de esto? Sí, en realidad la sociedad, por supuesto, tiene una toma de conciencia absoluta. Y cuando decimos que los femicidios están creciendo, ¿en qué nos basamos para decir que están creciendo? Porque nosotras, desde el año 2008 al 2016, elevamos 2.384 mujeres y esto significa una mujer cada 30 horas. O sea, lo que no tenemos que permitir como sociedad en creer en los informes sesgados de femicidios que son para un titular en los medios. O sea, perdón, según la Casa del Encuentro, una mujer muere cada 30 horas desde 2008 a 2016. Nunca, no varió. O sea, un promedio es una mujer cada 30 horas. Muy bien, porque la Corte Suprema hoy lo que indica es que subió un 8% y que en el 2014 estábamos hablando de una mujer cada 39 horas y hoy estamos hablando de una mujer cada 35. La Corte Suprema, cuando el año pasado dijo 235, la Casa del Encuentro dijo 286. O sea, tenemos una gran diferencia, indudablemente, de criterios. En su momento, nosotras le reclamábamos a la Corte que realmente incluyeran en los informes los femicidas que se suicidaban. Porque si bien no existe un expediente a seguir, existe un femicidio. O sea, que arbitra en los medios. Totalmente. Porque de esa manera siempre íbamos a tener un 20% menos. Y también reclamábamos que incluyan a las compañeras trans. En este informe que presentaron, incluyeron 5 compañeras trans. Pero la Casa del Encuentro, desde el observatorio, en los medios, incluyó 9. O sea, 4 compañeras trans que fueron asesinadas y para la justicia... ¿Y por qué la justicia, en este caso la Corte Suprema, no toma esos datos? Y habría que preguntar sobre la Corte, porque yo no lo sé. Nosotras tenemos los que ustedes publican, los que los medios publican. Ustedes se basan en los medios de comunicación y la Corte Suprema en los expedientes. Por supuesto. A propósito de los medios de comunicación y la difusión, hay quienes señalan que hay como un efecto contagio. Esto de alguna manera recrudece la violencia contra las mujeres. ¿Ustedes coinciden con esta mirada? No, no coincido. Porque la realidad es que el agresor no se construye con una marcha ni con una toma de conciencia. El agresor existe. O sea, el agresor existe. Y esto de hablar... Yo que pienso que cuando se habla de efecto contagio o que de las marchas provocan esto, es justamente para quienes nos movilizamos en las calles pidiendo derechos para las mujeres, no lo hagamos. Lo vamos a seguir haciendo. Porque los agresores existen. No estoy hablando de los hombres. Estoy hablando de los varones violentos. Ellos no se construyen porque nos movilicemos. Ellos existen y están allí. Claro, ellos ya son. Es que realmente es como cuando una mujer está atravesando una situación de violencia. Haga lo que haga, él va a encontrar el motivo para lastimarla, para agredirla, para violentarla. Así esté todo perfecto. Aquí es exactamente lo mismo. O sea, no es que se comete un femicidio o una agresión porque estemos movilizando. Totalmente. Muchísimas gracias, Ada, como siempre. Gracias a ustedes. Bueno, me voy a la encuesta.